Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad, mucha información, análisis y opinión muy cualificada de este equipo extraordinario que nos acompaña como cada semana. Bienvenido José María Ruiz, un placer, como siempre. Antonio Yán, encantada, gracias por volver. Jesús, ¿cómo estás? García Verdugo, Pablo Corrales, ¿cómo estás? Julián Bejarano, bienvenido César García de la Cruz. Bienvenido señores, sin más dilación no quiero restar un solo minuto porque son muchos importantes los temas que tenemos que analizar hoy, además de otros asuntos que vamos a tocar. Verán que hoy lucimos todos una insignia que hacemos además con mucho honor, con mucha vocación y con ilusión. Luego les contaremos a qué responde. Nueva iniciativa de Down Toledo al frente Jesús García Verdugo. Así que al final del programa, muy atentos porque les daremos cuenta del motivo por el cual nosotros vestimos hoy este pin y cómo ustedes pueden sumarse a esta campaña y colaborar. Pero por supuesto tocaremos la actualidad en distintas materias, no solamente nacional sino en clave internacional. Importantes elecciones en Francia. Muchos temas que les vamos avanzando ya en nuestro sumario. Adelante. Los dos grandes partidos históricos sufren un batacazo sin precedentes tras la victoria del reformista y la ultraderecha en la primera vuelta de las elecciones francesas. Se abre una etapa que supone un cambio radical del panorama político. Emmanuel Macron, el candidato social reformista en el que se han refugiado buena parte de los votantes moderados, se perfila como favorito ante la elección presidencial definitiva del 7 de mayo, después de que él y la ultraderechista Marine Le Pen superaran la primera criba. La histórica jornada deja fuera de la elección final a las dos fuerzas políticas tradicionales de Francia que se venían alternando en el poder desde hacía décadas, con una derrota histórica en el caso del socialismo galo. Emmanuel Macron y Marine Le Pen encarnan la renovación que se venía anunciando del paisaje político francés desde dos ángulos bien distintos. Tras varios días de rumores e informaciones contradictorias, Esperanza Aguirre ha desvelado que deja la política al dimitir del único cargo público que conservaba, el de portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Capital. Entrega el acta de concejala que logró en las elecciones municipales de 2015 tras encabezar la lista más votada. La dimisión llegó tres días después del auto de prisión de Ignacio González, un varapalo muy lamentable para ella, tal y como avanzó la semana pasada. Dimite porque, según su explicación, no vigiló al que fue su vicepresidente en el gobierno regional. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar como investigados a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y a los miembros de la mesa, Luis Corominas, Ana Simó y Ramona Barrucet, así como a Joan Josep Nuet, contra quien no se querellaba la Fiscalía. Según fuentes jurídicas, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, ha citado declarar a esos cinco investigados a raíz de la querella de la Fiscalía que les acusa de desobedecer al Tribunal Constitucional, al permitir que el Parlamento votara dos resoluciones a favor de un referéndum independentista. Sobre el caso del 3%, el nuevo fiscal jefe de anticorrupción, Manuel Moix, ha decidido relevar a los fiscales asignados a la investigación y remitir el procedimiento a la Fiscalía de Cataluña. Compromete de este modo una investigación de más de 10.000 folios, dirigida de forma prolija y exhaustiva por los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda. El líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha denunciado esta semana, a raíz del cambio de nombre de la hasta ahora Plaza de Juan Carlos I por Cinco de Oros, que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pone el callejero al servicio de la Independencia y de la República. Fernández Díaz aseguró que es lamentable que Colau busque desde el callejero la confrontación, división y distorsión de la historia. Barcelona recuperó el nombre de la Plaza del Cinco de Oros para el espacio situado en la confluencia de la Avenida Diagonal con el Paseo de Gracia, con la fiesta de la Primavera Republicana, organizada para celebrar los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad. Estos son algunos de los temas que hoy recogemos en Esa Actualidad. Nos vamos a Francia, ahí ha estado centrada la actualidad de esta semana y, por supuesto, sus derivaciones no solamente a nivel de Europa, sino también en España. Conoceremos reacciones y valoraciones de nuestro gobierno. Pero antes, recordemos cómo Macron y Le Pen cerraron el pase a la segunda vuelta. El líder del movimiento En Marche, Emmanuel Macron, y la dirigente del Frente Nacional, Marine Le Pen, han confirmado las previsiones y han obtenido los dos primeros puestos de las elecciones presidenciales francesas, lo que les da acceso a una anómala segunda vuelta en la que no estarán ninguna de las dos grandes familias políticas. El candidato centrista, Emmanuel Macron, ha obtenido la victoria en la primera vuelta de las elecciones con un porcentaje de voto del 23,75%, más de dos puntos de ventaja por delante de la segunda candidata en intención de voto y rival en la ronda final del próximo 7 de mayo, la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, quien ha obtenido un 21,53% de las papeletas. En tercer lugar, y ya fuera de la carrera por el elisio, figura el conservador candidato de los republicanos, François Fillon, con un 19,91% de los votos. Una diferencia ajustada respecto a la del cuarto más votado, Jean-Luc Mélenchon, de Francia insumisa, que ha recibido un 19,6% del porcentaje de voto. Por destacar un último aspecto, la debacle protagonizada por el Partido Socialista, representado por Benoît Hamon, que ni siquiera ha alcanzado los dobles dígitos, con un 6,35%. El índice final de participación se sitúa en el 78,69%. En 2012, un 79,48% de los electores acudieron a votar en la primera vuelta, mientras que en la segunda ronda la cifra subió ligeramente, hasta el 80,35%. Pues bien, chicos, ¿cómo vivisteis esta primera vuelta a las elecciones de Francia? ¿Macrón, Le Pen o se han quedado atrás algunos de vuestros candidatos? Muy bien, muy bien. Yo que soy medio cabacho, soy francófilo, las estuve siguiendo con mucha atención, porque además se han habido cosas muy curiosas, ¿no? Hombre, la más curiosa es el desastre de los partidos habituales, de conservadores y de socialistas. Pero también hemos visto cómo la gente ha optado por el cambio y ha elegido, en primer lugar, a uno nuevo, bastante poco conocido, frente a Le Pen, que creía que iba a ganar, ¿no? Hemos visto también que ha habido más participación de lo que la gente decía, cerca de un 80% de participación. Y me resultó muy interesante que los franceses no hayan votado la corrupción. Entonces, no han votado a Filón, que creían que iba a ser el presidente solo hace unos meses, ¿no? Pero todos los casos de corrupción que tuvo encima le han hecho perder votaciones. Y hay... Qué curioso, ¿eh? Bueno, es curioso. Francia nos da elecciones. Qué sorprendente. Y también hay otra elección ahí, el cataclismo, hay quien lo llama cataclismo, debacle, catombe, y ya lo podríamos llamar el apocalipsis, ¿no? Que es lo de los socialistas, que han quedado casi en la marginalidad. Una cosa muy curiosa, los dos grandes partidos tradicionales hicieron primarias y los dos se han quedado fuera de esta segunda vuelta. Tanto el conservador como los socialistas también es una curiosidad que me llamó la atención, ¿no? Y luego de los dos que han ganado, la idea de Europa, ¿no? Que eso es muy interesante. La idea de Europa de Le Pen y la de Macron. De la no Europa, más bien, claro. No, Macron es pro-europea. Macron sí, sin embargo Le Pen está a favor de un traxit. Claro, quiero decir que los dos... La idea de Europa me parece muy curiosa también esa cuestión, ¿no? Y bueno, una cosa que no había ocurrido nunca en Francia, y es que el presidente Hollande ha visto los toros de la barrera y no se ha querido presentar, ¿no? En estas ocasiones, yo creo que es la primera vez que un presidente en Francia no repite a una elección presidencial. Eso, así, en un pequeño análisis, por encima, es lo que yo vi. ¿Qué futuro de Francia encara cada uno de estos dos candidatos? ¿Cómo veis al país galo con Marine Le Pen al frente o a Macron? Bueno, yo creo que es evidente que, salvo Catombe, como decía Antonio, el próximo presidente de la República Francesa en la Quinta República será Macron, ¿no? Y todo eso, pese a que el candidato favorito de los Podemitas, a los que ayudaron Pablo Iglesias y compañía en el último mitin por tierras francesas, pues ha tenido un resultado bastante poco edificante, pero es que, además, todavía no ha dicho y le ha manifestado a quién apoya en la segunda vuelta, si a Macron o a Le Pen, cosa que es, evidentemente, bastante sospechosa de por dónde van los tiros en el Podemos francés, ¿no?, en la extrema izquierda francesa. A mí lo que me gustaría resaltar, evidentemente, yo para mí, Macron va a ser el siguiente presidente de Francia, pero me gustaría resaltar el batacazo no solamente del Partido Socialista francés, sino del Partido Conservador, tradicional conservador, y esto, para mí, tiene una consecuencia o un origen bastante evidente y es el mensaje vacío, el mensaje de lo políticamente correcto, el mensaje de no vamos a decir realmente lo que hay que decir, no desconectamos el mensaje político del pueblo que recibe el mensaje, y, por lo tanto, a mensaje políticamente correcto, es decir, contenido vacío, urna vacía. Y eso es lo que les ha pasado tanto a Socialistas como al Partido Conservador. Bien, vamos a formular esa misma pregunta, pero a intentar que la responda el Partido Popular. ¿Cree que el programa de Macron es el que encarna el futuro de la República Francesa o, por el contrario, será Marine Le Pen quien personalice ese cambio por el que parece que apuestan los franceses? El programa europeísta, el programa liberal y el programa moderado es el que debe encarnar, en nuestra opinión, el futuro, no solo de un país tan importante en la Unión Europea como Francia, un país aliado, amigo, vecino, sino también es la línea por la que pensamos que el futuro de la Unión tiene que discurrir. Estamos hablando de los dos supervivientes a esa primera criba, de la primera vuelta de las elecciones francesas, pero vamos a repasar los resultados íntegros. Con la siguiente imagen ponemos porcentaje a los candidatos que concurrían a esos comicios. En esta primera cita, lo cierto es que las apuestas estaban muy próximas a Marine Le Pen. Jesús, sin embargo, tras la primera vuelta, no solamente Espablo, sino muchos analistas están cada vez viendo más fortalecida la figura de Macron. Bueno, de todas maneras, el sistema francés de la Quinta República plantea este modelo interesante de la segunda vuelta. Puede ser, y de hecho, Macron y Le Pen han andado en un casi empate técnico. Estamos hablando de un par de puntos de diferencia, que no es un elemento muy significativo cuando hay cinco actores en liza. Sin embargo, entre Fillón y Le Pen había menos diferencia todavía que entre Le Pen y Macron. Efectivamente. Lo primero que nos demuestra es que ha habido un cambio dentro de, y al hilo de las palabras del portavoz del Partido Popular, se ha ido desdibujando mucho, de una manera líquida, el eje clásico izquierda-derecha. Aparecen nuevas variables en el concurso electoral y, lógicamente, la población se ha terminado determinando en esa dirección. Nuevas ofertas que rompen con ese eje. Es cierto que la situación de Hollande han sido unos años de mucho cuestionamiento, de desdibujamiento de su figura de liderazgo, de muchos problemas internos en el Partido Socialista francés. De hecho, la atomización, Valls, el caso de Hamon, el caso del propio Macron, como diferentes liderazgos dentro de esa gran familia, cuestionando el papel de su propio líder. Y lo que sí vemos es que no se sigue la secuencia habitual. La secuencia habitual hubiera sido que ante una derrota del Partido Socialista francés hubiera emergido el golismo. Pues no, ha emergido una formación que no se mueve bien dentro del eje izquierda-derecha. Tiene aspectos sociales y, por lo tanto, de la familia socialista, aspectos liberales. Y, bueno, lo único que sí tiene su deseo de renovar la Unión Europea. Es europeísta y en eso rompe con buena parte de los otros candidatos en LID. En cuanto a otras representaciones políticas, lo que está claro, José María, es que tanto socialistas como conservadores se van a postular mucho más al lado de Macron que Le Pen. Como factor común a lo mejor a otras elecciones y a la tendencia europea es esa victoria del cambio que se denomina de la renovación de los partidos emergentes frente a los tradicionales. Pero en este sentido, en Francia, no sabemos muy bien hacia qué signo. Claro. En Francia ya ocurrió esto con Le Pen padre, que pasó a segunda vuelta. Pero, claro, inmediatamente todos los votantes, todos los partidos políticos se alinean en contra de Le Pen. Y Le Pen, aunque mejoró los votos que había obtenido en la primera vuelta, pues no pudo ni aproximarse a los resultados que finalmente Chirac sacó. Pero las cosas van variando y conforme va pasando el tiempo hay toda una población que se siente desamparada, que se siente olvidada, que se siente postergada frente al establishment. Y esa población poco a poco va apoyando de una forma más sólida, más continuada, partidos políticos que vienen a cuestionar lo que es ahora mismo la política general en Europa. Como es el FPO en Austria, como es Bilder en Holanda, como es Le Pen en Francia. Le Pen, además, fue el primero en conseguir romper las barreras en número de votantes, aunque el sistema que tiene el electoral francés hace que tenga muy pocos diputados. La representación parlamentaria no es acorde con el número de votantes que vienen a obtener. Ahora mismo sería el segundo partido de Francia y, sin embargo, tiene dos diputados naciones solamente. Bien, ¿qué lección podemos sacar del ascenso de Le Pen? Lo primero, el hastío de la población europea. El hastío por dos motivos. En primer lugar, el económico. Es que Europa está estancada desde un punto de vista económico y en beneficio de terceras potencias, como puede ser China, como puede ser India, como puede ser Estados Unidos de América, como puede ser Rusia, que también está emergiendo, eso es lo primero. Y lo segundo, una falta de liderazgo total. ¿Dónde van nuestros países? ¿Dónde se nos conduce? Apuntamos un perdón, José María, por concisión, porque estamos agotando el tiempo y me has dado el relevo perfecto para analizar algo que nos preocupa a todos. Ese aspecto económico, hacia dónde va la tendencia conforme a los resultados de las elecciones de Francia. Vamos a escuchar a algunos expertos que tratan de analizar el futuro de Europa, no solamente de la nación francesa, a raíz de esta primera vuelta y de las previsiones como resultado de las elecciones. El candidato centrista Emmanuel Macron ha obtenido la victoria en la primera vuelta de las presidenciales en Francia, seguido de la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen. Ahora toca esperar la segunda vuelta para ver a quién elegirán los franceses como su presidente. Mientras tanto, las bolsas europeas amanecían con grandes subidas y el euro marcaba su máximo histórico desde noviembre. Los expertos financieros han celebrado el resultado. Es uno de los mejores escenarios para el mercado, sobre todo teniendo en cuenta que en esa segunda ronda las encuestas, que no se han equivocado nada en esta primera, hay que decirlo, están hablando más o menos de que Macron llevaría una ventaja en la segunda ronda entre 20 y 25 puntos porcentuales sobre el EPN. Además, han asegurado que los mercados han sentido alivio al comprobar cómo las encuestas dan como vencedora a Macron en la segunda vuelta. Es una sensación de alivio porque había una parte del mercado, evidentemente, con la fuerte subida que había tenido Melenchón en las encuestas en las últimas semanas, pues tenían miedo de que realmente pudiésemos encontrarnos con una segunda ronda con dos candidatos antieuropeístas. Los expertos en relaciones internacionales también han vaticinado la victoria de Macron, pero han recordado que el terrorismo marcará la diferencia. Un atentado terrorista, de algún modo, podría favorecer las expectativas de voto de la señora Le Pen, pero si no ocurre nada extraño, yo creo que Macron es el candidato claro a ganar las presidenciales francesas. Además, han explicado que una victoria del líder de En Marche beneficiará a los países comunitarios. Macron apoya a una Unión Europea mucho más integrada, sobre todo a nivel económico, quiere mejorar la gobernanza de ese eurogrupo, quiere avanzar en los temas de defensa, quiere reforzar la zona Schengen, es decir, esas fronteras exteriores de la Unión Europea. Digamos que sería el candidato de las instituciones y también es el candidato de los mercados. Que ganara Marine Le Pen sería un misil en la línea de flotación de la Unión Europea, le haría daño a la Unión Europea. Y han recordado que si Le Pen quisiera salir de la Unión Europea, tendría que celebrar el denominado Frexit, que necesitaría el apoyo de la Asamblea y de todos los franceses. Concluye José María y nos pedían ya la palabra, Julián y César. Con hilo a lo que estamos escuchando, de una forma muy concisa. Le Pen dijo, Marine Le Pen dijo, en Francia, Francia la defienden los pobres y la traicionan los ricos. Votantes de izquierdas que ven a Le Pen como defensora de sus derechos como trabajadores frente a la inmigración, frente a la globalización, etc. Y en segundo lugar, defiende la religiosidad, defiende el catolicismo, defiende la identidad francesa, defiende Francia como nación. Entonces el voto de derechas que también se traspasa hacia Le Pen. Le Pen es un partido absolutamente transversal, que es capaz de beber de muchas fuentes. Entonces, en un país que no se sabe muy bien cuál es su deriva, yo le auguro un futuro. Es más, yo me alegro profundamente que Le Pen esté consiguiendo afianzar a su partido político, que en un futuro pueda ser realmente una alternativa. Porque Macron no es nada más que la representación de todos los demás. La continuidad definitiva del pasado. O sea, no dejó de ser un ministro de Economía de Hollande. Y bueno, sigue, digamos, continúa con la línea marcada por los partidos tradicionales. Han desaparecido los partidos tradicionales de izquierda y de derecha. Han pasado mejor vida. Y sí que es verdad que hay un cambio, seguramente, en el futuro de la política francesa. Porque yo también le auguro a Le Pen un futuro prometedor. Es una chica joven, tiene muchísima proyección. Pero no en vano, Macron es un tipo preparado, muy preparado. Es una persona con mucha experiencia en negocios internacionales, muy importantes. Se habla varios idiomas, es un hombre que yo creo que le va a dar a Francia seguramente un aire diferente a la tradicional forma de hacer política de los antiguos dirigentes franceses. Le Pen engloba también, como tú bien has dicho, una política transversal que tiene una serie de principios que todos avalamos. Ella habla de controlar la inmigración, ella habla de heredar la nacionalidad o ganársela, no que se la den por el hecho de atravesar una frontera. Es decir, hay cosas que todos estamos, yo por lo menos estoy muy de acuerdo en alguna de las políticas que hace el EP, pero probablemente no sea su tiempo todavía. Bueno, yo creo que habéis hablado mucho ya de las elecciones y los habéis centrado en Francia, que es lo lógico, ¿no? Pero si lo pasamos aquí un poquito a España, con lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, nos damos cuenta de que al final el batacazo que se ha pegado el PSOE, los socialistas en Francia, es el mismo que se puede pagar aquí el PSOE si salen las primarias el señor Sánchez. Sánchez apoya más y apuesta por la ultraizquierda, y resulta que la ultraizquierda en Francia prácticamente ha desaparecido. Gracias, supongo, al apoyo de Pablo Iglesias, que es un cerebro en política. Apoya a Venezuela y se hunde, apoya a Grecia y se hunde, y ahora apoya a Podemos en Francia y mejor que no hubiera ido para allá, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante de todo esto es que al final los partidos moderados, se llamen socialistas, se llamen conservadores, cuando está en una tesitura en la que apoyar a una ultraizquierda o ultraderecha o a un partido más moderado, centro, liberal, que es el de Macron, al final, en la segunda vuelta apoyarán en Francia, como ejemplo para España, apoyarán un partido moderado. Yo espero que aquí en España, estos partidos progres que han salido ahora y tal, pues se den cuenta de ese detalle, y sobre todo lo que sí que pido es que los socialistas van a votar en primarias al candidato, y ya saben claramente que van a votar, o van a votar a apoyar a una ultraizquierda, o van a votar a apoyar a un gobierno de centro liberal, socialista, pero liberal, democrático. Por lo tanto, creo que eso es lo interesante. A partir de ahí, yo te digo una cosa, estoy muy contento con el resultado de la señora Le Pen. A mí me gustaría que en la segunda vuelta sacara un 40%, que posiblemente lo pueda llegar a sacar. Yo creo que ganar no va a ganar, pero no va a ganar porque se van a juntar todos los partidos de todo tipo, del color que sean, en favor de que no salga Le Pen. Pero sí que es cierto que un solo partido, un solo partido en Francia, que hace escasamente 10 años no existía, que tenga un 40%, pues es como aquí, ahora mismo actualmente podemos hablar del Partido Popular. Por lo tanto, creo que es muy interesante. Un poco serio en la argumentación, ¿no? Hombre, claro, es que estamos en un programa serio. Si fuera yo la verbena de la paloma, estaríamos... Yo voy con las argumentaciones un poco serias, no folclóricas, ¿no? Es decir que la izquierda en Francia no existe, pues me parece una aberración argumental. El resultado que ha sacado es desastroso. Me parece una aberración argumental. Si tú unes los votos... Pide que salga otra vez el resultado de las elecciones. Si tú unes los votos de Melenchón y los dejamos, estaría en el primero. Es decir, la izquierda hubiera sacado más que Macron si suman los votos de los dos. No es decir que no existe, no vamos a entrar. Y hay una cuestión, que los que defendéis a Le Pen, ¿no? A Le Pen hay que comprarle el paquete completo, no solo el populismo. Ahí hay, dentro está lo económico, pero está lo xenófobo y está toda una serie de cuestiones más... Yo creo que os estáis centrando, perdónadme, en el paquete de Le Pen. Menos pensar todos, os habéis centrado en el análisis, y además creo que es correcto, de los candidatos en materia política nacional en Francia. Yo creo que es un poco el mismo caso que Trump en Estados Unidos. A lo mejor compartís muchas de sus medidas dentro de lo que es el país donde se están llevando a cabo las elecciones, pero no valorando tanto la trascendencia que va a tener para el entorno. Y en este caso estamos hablando de la Unión Europea. No olvidéis que estamos ante una candidata, en el caso de Marie Le Pen, que está en contra de la pertenencia de Francia a la Unión Europea y que estaríamos ante posiblemente la segunda salida de uno de los miembros de la Eurozona, con las consecuencias que esto ya puede tener después del Brexit. A ver, tenéis que ser muy breves, porque nos queda un minuto y me pedís la palabra a los dos. Jesús y José María, por favor. O por lo menos de hacer una llamada de atención de qué modelo de Unión Europea se ha terminado construyendo en los últimos 15 años, en los que sí que es cierto que se han producido cambios a nivel global. Apuntaba José María muy bien esa cantidad de perdedores de la globalización que hay en las sociedades europeas y cómo las instituciones europeas no han dado una adecuada respuesta. Eso evidentemente ha ido cambiando las referencias culturales en materia ideológica y política y se va viendo elección tras elección, país tras país. El mero hecho de que, aunque sea europeísta el propio Macron, sea partidario de incorporar nuevas medidas de relanzar el posicionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea sí puede posicionarse como un fuerte bloque en el contexto de la globalización, cosa que los países a título particular no. José María, 20 segundos. Como antes ha dicho nuestro muy admirado y querido Antonio que hay que ser serios en los análisis, yo os le pido también que sean serios en los análisis. Reducirse el asunto del EPEM, el movimiento del EPEM, a un problema de xenofobia. Y lo que pone de relieve el EPEM es que la gente de estas analizas, que no se piense en ellos cuando han levantado sus propios países y se esté pensando en gente que viene de fuera, que se les subvenciona, que se les da vivienda, que no pagan impuestos y que no sostienen el país y sin embargo tienen las prebendas. Eso no es xenofobia, eso es una, una política racional y en segundo lugar un amor por los propios, por la gente que ha levantado el país. Y eso no se puede reducir. Patriotismo. Exacto. Fundamental, que ya, como ya esa palabra está desapareciendo, pero a la pregunta que hacías tú, yo creo que al final España, el resultado de Francia le viene bien. Indistintamente que gane Macron o gane Le Pen. Igual que le ha venido muy bien el Brexit de inglés. Ahora mismo España es la única nación de Europa que crea empleo por encima de la media europea. Y está posicionándose en Europa como de las principales potencias de la economía, tanto política como económica, como de seguridad, como de lucha antiterrorismo. O sea, España ahora mismo está en una situación en la que, bueno, que vengan estos resultados, porque eso nos va a venir a nosotros fantástico. De hecho, ahora el presidente Rajoy ha estado de viaje en Libra en América y le han dado todo elogios de la forma de la política económica que está aplicando en España. Sí, pero yo creo que por méritos propios y no por las elecciones, resultados o gestiones de otros países. No creo que crezcamos por el Brexit. No, desde luego. Bueno, en política internacional sí, ¿eh? De hecho, Gibraltar posiblemente en cuestión de 4 o 5 años pueda ser española. Compañeros, publicidad. Retomamos la actualidad enseguida hasta ahora. ¡Gracias!